Resandinavio, policía perversa Llegar un tirano, robar la riqueza Pasadre, espada y muerte, podés estar impensilete Pasadre, espada y muerte, podés estar impensilete Pasadres seguidos, tierra de pueblos Lentos aqueos, puño de hielo Pasadres, espada y muerte, podés estar impensilete Pasadres, espada y muerte, podés estar impensilete Siento enemigo, venado, morado, permanente en castigo, reino olvidado Destrucción, apresión Destrucción, apresión Destrucción, apresión ¿Dónde está? Destrucción, apresión Destrucción, apresión Cochissón Cochissón Lozón Nozestatún ¡SANOR!